Nosotros hicimos esta charla para ayudar a la comunidad y nació un proyecto a través de las curiosidades de los chicos. Los chicos están trabajando con el tema de emociones y de la inclusión desde quinto grado. Este año volvió a surgir el tema de la inclusión y más allá de todo eso nos pareció que podía ser como alguien conocida a Claudio. Nos tiró una pistita y de ahí dijimos ¿por qué no? Así que ahí empezó la persecución para que viniera porque nos pareció sumamente interesante que la comunidad de Salto pudiera tener esta oportunidad y desde nuestra parte como docente poder ayudar a los chicos con alguna técnica que la señora nos va a decir y el doctor para poder ayudarlos y esto de la inclusión se abra. Son problemas que tenemos todo el tiempo, todos los días, a la orden del día, entonces creo que es necesario que los conozcamos, que nos perfeccionemos en eso. Bueno, ya que son problemas que están todos los días, ¿no está de más tener información para tener herramientas y poder resolverlos? No, por supuesto, para eso se pensó esta charla, para que podamos obtener esas herramientas y ser parte de esa ayuda de esos chicos que a veces dificultan el aula, el trabajo diario, pero bueno, con herramientas. Y no solamente para los docentes, sino para la familia, por eso la charla es abierta a la comunidad porque sentimos que el apoyo de la familia es más que importante dentro del aula. Nosotros como docentes no podemos resolverlo solo, pero sí encontramos el apoyo desde la familia. Por eso la charla es abierta a la comunidad para que los papás también puedan asistir y nos puedan dar las herramientas también que nosotros necesitamos dentro del salón para resolver estas problemáticas. Quería que me cuentes bien de qué se trataba esta charla, eran dislexia y otras problemáticas. Quería saber qué es dislexia. Bueno, la dislexia es uno de los trastornos específicos del aprendizaje y lo importante que tiene que ver con poder detectar tempranamente algunas dificultades o alguna lentitud en el proceso de incorporación de algunas áreas del aprendizaje, genera poder transmitir conocimiento a docentes y también a los padres habilidades de reconocimiento temprano para la intervención, intervención temprana y adecuada en todo lo que tiene que ver con estrategias áulicas. Si yo no sé de qué se trata, difícilmente pueda detectar lo que no conozco. Entonces conocer implica poder detectar, detectar implica poder intervenir, intervenir implica poder modificar un pronóstico de una manera completamente distinta y cambiar la vida a muchos chicos que con pocas adecuaciones uno puede generar grandes cambios en su futuro escolar y el futuro escolar tener un impacto muy positivo en la consolidación, en la personalidad y en la autoestima de cada uno de los chicos. Así que para nosotros es sumamente importante y estamos agradecidos de venir por primera vez a Salto, no creo que sea la última y espero que se pueda volver a repetir y es muy importante poder concientizar, poder dar a conocer, poder dejar tareas para el hogar en el sentido de poder pensar y poder reconocer mejor desde docentes de nivel inicial, primario, secundario, hasta padres que puedan tener un reconocimiento. Nada que no se conozca, se puede saber qué hacer con.